¡Hola chicos y bienvenidos! Bueno, pues el día de hoy vengo con canales recomendados Es una nueva cosa que quiero hacer en mi canal Quiero empezar todo diciembre recomendando canales Y bueno, los he ido agrupando, los voy a ir agrupando por rubros Es decir, canales de cocina, de vlogs, de maquillaje De, yo que sé, de jaúl, de compras y lo que fuera Entonces voy a empezar con dos rubros el día de hoy Obviamente son canales los cuales yo visito Los cuales también me visitan, me comentan, me dan likes Entonces es como un poco retribuir todo lo que ustedes me dan a mí Retribuirles a cada uno de ustedes Si por ahí, por ahí, por ahí aparece Tú también me visitas y no te lo he puesto dentro de los videos recomendables Por favor, dejarme en los comentarios Mira, yo también tengo un canal de vlog familiar O mira, yo también tengo un canal de cocina Así la próxima vez que tenga que recomendar de estos dos rubros Pues como ya recomendé estos canales que voy a decir el día de hoy Pues quiero recomendar otros canales que recién estén empezando También esto del YouTube y todo esto Así que ya dejando claro esto Vamos a ver los canales que recomiendo ¿Ok? Ok chicos, este es el canal Tiramisu del Limón Ella es una chica española que hace videos de cocina Y hace tanto salados como cosas dulces Sería bueno que la puedan visitar Ella hace un tipo de... como de una cocina diferente Hace con cosas con especies distintas Y la verdad es que está muy buena Y muy rica la comida Yo he tratado de hacer alguna de sus recetas también Y realmente les digo que sí, que están buenísimas Así que pasa y visita su canal de ella Su nombre de ella es Belén Y bueno, este es el canal que también te recomiendo de cocina El primer canal Ahora vamos por el siguiente canal Que es Cocina Común Ella es una chica colombiana Y también hace comidas Hace también galletitas También yo he probado las galletas que ella hace Realmente lo he hecho Por eso les puedo decir que realmente Tiene una buena mano para el postre también Y también hace cosas saladas El último video que he visto de ella Es de una carne con brócoli Que también se ve buenísima Y si aún no la has ido a visitar Pues también te dejo para que la puedas visitar a este canal Ok, este canal que les estoy recomendando Es Baker Eat Ella es una chica argentina Y hace postres en su mayoría Entonces está muy bueno el video que están viendo Es una tarta de dulce de leche Que realmente está súper súper rica Y la tienen que hacer Y también tienen que para eso visitar su canal Ok, este es el canal de Contigo en la Cocina Ella es una muchacha mexicana Y te enseña a hacer distintos platillos En su especialidad es también de comida mexicana Así que si tú eres amante de la comida mexicana ¿Qué esperas para ir y visitar este canal? Que vas a aprender mucho de esta muchacha Este canal se llama Super Ideas Y me parece que es peruana No lo sé Si me estás mirando me lo dices Porque me parece como el acento peruana Pero no lo sé Entonces ella lo que hace es postres también En su mayoría Y el que están mirando ahora Es un cake o un pastel de zanahorias Espero que también puedan visitar a su canal Ella lo explica todo tan bien Tan pausado, tan claro Que para las novatas como nosotras Que estamos aprendiendo a cocinar Pues podemos ir y visitar Y aprender mucho Este es el canal Miel House Miel House, no Miel House Es Miel House Y pues ella lo que hace es comida salada Lo que están mirando aquí Es algo que todos tenemos que poner en práctica En nuestra casa es súper fácil, práctico Y es este enrollado riquísimo de bacon Con carne y queso y huevo y todo al horno No sé qué Ni una gota de grasa más la que del bacon Pues está riquísima De verdad tiene unas recetas súper ricas Ella es argentina Y por favor visiten su canal Que también todas las recetas que tiene Son súper, súper ricas Ok chicos Con esto fueron todos los canales Que yo recomiendo de cocina Ya sabes que si no apareces aquí Por favor dejarme abajo En la casilla de comentarios Para yo tenerte en cuenta La próxima vez Y ahora vamos para ver Los videos de blog familiares Que son los más bonitos Los que nos cuentan acerca de la familia Y estos son los canales Que los voy a recomendar esta semana Ok Ahora estamos viendo el canal De Aventura Glens Ella es una señora Una mujer Súper, súper especial A mí me encanta mucho Ella es una persona Que siempre me está apoyando Y también tiene un canal Bueno, como ya les dije Es de blogs familiares Donde nos va contando Cómo está haciendo La fiesta de su bebé Lo que pasa en su día a día Cuando se va de compras Y todo lo que compete a un blog Realmente Ella es una mujer Porque si tú le das su apoyo Ella siempre está apoyando Y es una Para mí una excelente persona Pues también te dejo Y no dejes de no pasar por su canal Y visitarla Y si aún no la tienes Dentro de tus suscriptores Bueno, este es el canal De Armando e Iris Vlogs Ellos son mexicanos Y bueno, no sé Si viven en Estados Unidos O en México No lo logro identificar bien Pero bueno Visita su canal Y ahí sabrás Donde viven Qué es lo que hacen Y todo su día a día Realmente es una familia Muy adorable Y bueno Te espera que puedas Visitar su canal Este canal Es de Ana Garrido Ella y yo Lo he puesto dentro De blogs familiares Porque también Tiene blogs familiares Pero me parece que también A veces hace Makeup Maquillaje Entonces también Es un poquito de los dos Pero yo le he metido Un poco en blogs familiares Porque también Como hace Entonces también Me gustaría que la puedan ver Ella va contando también Su día a día Y muchas cosas más Y encima te da un plus Porque te enseña a maquillarte Entonces También es un canal Que te lo recomiendo Para que la puedas visitar A esta mujer Bueno Este es el canal Elena Vlogs Este es un canal De una mami Súper súper linda Yo también La quiero mucho Ella es una mujer Que tiene como Tres niños también Ella es española Es un canal de España Entonces también Puedes visitarla Ella tiene El último video Pues me encantó Porque los hijos Le están haciendo la mascarilla Mientras que ella está Un poquito malita Entonces Pues se puede ver También ella recomienda Canales A mi me encanta mucho Hace un poquito de todo Pues nada Entonces visítela Ella es una mamita Súper linda Y espero que le puedan visitar Y también dar su apoyo Este es el canal De Yudicita Maite Familia Ella es mexicana También Es un canal De una chica mexicana Pero también que tiene Me parece como Cuatro o cinco hijos Cuatro o cinco hijos Pero tiene bastantes niños Pero aún así Ella se da tiempo Para hacer muchas cosas Es una mami Muy divertida Muy joven Así que si tú también Te sientes identificada Con esta situación Pues mira su blog Y para que aprendas De ella Cómo lleva su día a día Y todo lo demás Este canal A mi me gusta mucho Su introducción Y es Nosotros los chilos Es una familia mexicana Que vive aquí En los Estados Unidos Pero es una familia De artistas Porque ella canta Espectacular Él me parece Que también canta O toca algún instrumento Pero todos son como Artistas de la música Y todo esto Y tienen dos niños El pequeñito es adorable A mi me gusta mucho Ver también Sus videos de ella También a veces Enseña a hacer algo De comida Y entonces A mi me encanta También tienen que ir A visitar este canal Este es otro canal Que también se llama También es parecido El nombre Se llama Nosotros los Vegas Y también es lo mismo Son mexicanos Me parece que viven Aquí en los Estados Unidos O en México No me acuerdo mucho Entonces también Ellos tienen un canal De vlogs Donde Vloguea el papá Vloguea la mamá Los niños no vloguean Pero van contando También su día a día Y también Es una familia Súper divertida Y espero que también Puedas visitar su canal Bueno chicos Este es el canal De Tix Alia Y es una mamá Súper joven Tiene una niña Y está embarazada Ahora mismo Y también nos cuenta Su día a día Qué es lo que hace Con la pequeña Qué es lo que A veces también Nos lleva La consulta Con ella Para ver Como la que tiene Unos videos tan bonitos Y aquí el último video Que ella O que yo Le estoy mirando Porque esto va a ir Más lento Esto es que lo grabo Con antelación Pues es de sus fotos De pregnant O de embarazada Que se ha tomado Con su familia Pues están súper lindas También visítala Ella también te enseña Algunos postrecitos Que va haciendo en casa Así que está Muy interesante También su canal Y espero que puedas Visitar Y darle su apoyo Chicos Este es el canal De Jazz Silvas Ella es una mujer Una mami Que también hace Vlogs familiares Nos va contando Ella es cubana Y vive en Alemania O sea Se podrían Pueden creer Cubana en Alemania Pues no lo sé Cómo hace Para entender el alemán Pero en sus vlogs Que ella hace Porque es una mezcla De vlogs Con make up También si tú le das Una petición Ella hace make up Pues no sé A mí me encanta Es una mujer súper alegre Tiene unos nietecitos Ya también A mí me encanta Mucho su vlog De verla Y también sus make up Que también hace Así que Yo le he puesto Dentro de vlogs familiares Porque también comparte También su vida Con nosotros Entonces si aún No estás suscrita A su canal También puedes ir A visitarla Y suscribirte Este es el último Video que El día de hoy Voy a recomendar Y es de Rachel Y Rachel S.I.P. Bueno Es el canal De Rachel Y ella es Una mamá También que nos cuenta Un poco Tiene un poco De vlogs Pero también Te enseña Cosas del bebé Porque ella Está enfocada A las cosas del bebé Te enseña Cómo lavarle Los dientecitos Qué hacer Si tienen fiebre Si tienen cólicos También va haciendo vlogs Con su bebé Pues es una mezcla Muy familiar Así cosas muy familiares Y bueno También Te la recomiendo Para que la puedas Visitar A su canal Ella Es peruana Pero vive aquí En los Estados Unidos Así que también Te recomiendo Este canal Y bien chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que te haya gustado Mucho la forma Como yo estoy Llevando esta cadena De favores O cadena de ayuda O cadena de corazón Lo que fuera De como La forma Como estoy tratando De apoyar A cada uno De los canales Que me brindan Su apoyo Cada semana Que voy lanzando Un videíto Entonces Como ya empecé Con este rubro La otra semana Haré con otros Dos rubros más Y con otros canales Los cuales Ya saben No me lo voy a poder Poner todo Voy a tirarme horas Y horas tampoco aquí Pero al menos Espero que les guste mucho Y nada Decirles gracias Muchas gracias Por ver este video también Y ya sabes Si no estás Si no te He incluido En alguno De estos dos rubros Si tú eres De vlogs familiares O eres de cocina Y quieres que te recomienden La próxima vez Dejádmelo Aquí abajo Que yo pues Lo haré Te pondré La otra La vez que haga De estos rubros Pues te tendré en cuenta ¿Ok? Gracias chicos Por ver este video Espero que no haya sido Muy aburrido Y les dejo un beso Enorme 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 Para todos ustedes Y nos vemos Hasta el miércoles Con un tutorial Súper lindo Que traigo para ustedes ¡Fa!